Antes de empezar quisiera dar unas palabras, dejo este mensaje de fondo por si acaso el verdadero Minus8 ve este vídeo, que no creo que pase, pero no pierdo nada con ponerlo, por el hecho de que sé que a él no le gusta que la gente hable de su persona. Es alguien bastante inestable emocionalmente y la verdad no quisiera estar en malos términos con él, si llega a pedirme que elimine este vídeo pues lo haré con gusto. Minus8 es un artista y animador de internet, su trabajo por lo general se compone de contenido para adultos, y se caracterizan por seguir el ritmo de la música. Hace algunos años dije que Sound era el animador de contenido para adultos de mayor calidad que hay en internet, pero hoy en día no estoy seguro de eso, debo de decir que durante los últimos años han comenzado a surgir una increíble cantidad de artistas de este género, si bien aún pienso que Sound es el mejor animador cuando se trata de parodias debido a que es un experto en imitar el estilo de dibujo del trabajo original, considero que Minus8 cuenta con un estilo bastante único y con mucha personalidad, no por nada es mi favorito. El hecho de que sus animaciones sigan el ritmo del beat le da una especie de estilo hipnótico y placentero a la vista, y por ello siempre he pensado que este tipo es un increíble artista aún si quitamos el contenido adulto. No solo eso, sino que también lleva una larga historia en internet, aunque creo que últimamente ha aumentado su fama gracias a TikTok. Ni puta idea la verdad, lo oí por ahí pues yo no uso esa app. Por ello decidí hacer lo mismo que hice con Sound y dedicarle un video con algo de su historia. No lo había hecho antes porque, bueno, creo que ya lo dije, a Minus8 no le gusta que hablen de él o ser el centro de atención. Por ejemplo, antes de ser baneado poseía un canal en YouTube, y recuerdo que en una ocasión alguien había creado una página de él en una especie de Wikipedia coreana, se molestó tanto que subió un video que solo contenía un texto en coreano que decía que en caso de que su página no fuese borrada entonces cerraría el canal. La página nunca fue borrada y no volvía a ver a Minus8 en YouTube, pensaba que en verdad había cerrado su cuenta, sin embargo, según una de sus animaciones YouTube simplemente lo había baneado. Como último comentario antes de empezar formalmente con sus inicios en internet, quisiera decir algo sobre todos esos ataques que él recibió al ser llamado pedófilo y cómo trataron de cancelarlo. Tenía preparado un discurso de 3 minutos defendiéndolo, pero debido a la naturaleza de este video siento que es mejor resumirlo simplemente diciendo, Vete a la m***a Twitter, dibujar no es un crimen. A menos de que un dibujo esté basado en un menor de verdad. Shadman. No veo el problema en lo que alguien dibuje y publique en internet. Basta de política, la gente cliqueó en este video para hablar de una cosa y solo una cosa. Espera, ¿a dónde vas? Te dije que no podías ponerte ese traje. Poooo. Nos dividimos los temas al igual que en el video de Zown. Me da igual, estoy haciendo un video sobre un animador de... No, hagan lo que quieran. Yes. Pues como ya dijeron al principio, Minus8 es un dibujante coreano que se caracteriza por sus animaciones rítmicas. Vale la pena decir que es un poco más difícil el rastrear su trabajo a comparación con otros artistas de internet por el hecho de que ha subido su contenido a una gran variedad de plataformas y nunca de forma constante, pero hasta donde se tiene conocimiento comenzó subiendo sus dibujos a su cuenta de Deviantart en 2007, bajo el nombre del usuario CHTKGHK. Subía contenido de vez en cuando a la página hasta 2011, aparentemente olvidó su contraseña y nunca la pudo recuperar. Es interesante visitarla, no cuenta con contenido explícito y se pueden encontrar con un par de curiosidades como una parodia de Boku no pico en 2007. Dios, el mismo año en que se estrenó su segundo episodio, nadie conocía esa serie en el occidente en ese entonces. A lo largo de su tiempo en la red contó con varias cuentas de Tumblr, de las cuales ninguna de ellas se encuentra activa en la actualidad pues ya sabrán sobre los cambios de términos y condiciones que tuvo esta página en 2018 cuando ya no permitieron contenido pornográfico. Ese era literalmente el único contenido por el que la gente iba a Tumblr, quizá fuese un cambio que mejorase la relación de la página con sus patrocinadores, pero el número de usuarios activos bajó considerablemente y muchas cuentas que se dedicaban a subir contenido para adultos fueron eliminadas, incluyendo la de Minus 8. Fue alrededor de 2013 cuando realizó esa confesión que casi arruinó por completo su reputación. Por un lado no queríamos ponerla en el video para no afectarlo más de lo que ya está, pero por el otro no creo que se podría hacer un video de su historia sin incluirla. Confesó su atracción por niños, en principio lo había hecho un primero de abril por lo que los usuarios pensaban que se trataba de una broma de April's Fool, pero luego aclaró que no era así. Dijo que entendía que estos sentimientos eran indebidos, y que nunca había ni ha llegado a ser algo con un menor, pero que reconoce esos impulsos y no puede cambiar quién es. Se disculpó con la gente llamándose a sí mismo como un ser asqueroso y lamentó el seguir viviendo, pero que no deseaba morir. Aquí quisiera decir algunas cosas, sé que no quería tocar temas políticos o sociales en este video, pero al haber incluido su confesión en Tumblr creo que me siento obligado a hacerlo. Estoy totalmente en contra de cualquier tipo de relación entre un adulto y un menor, como cualquier persona sana lo estaría. Me dan asco esas personas que están tratando de incluir la pedofilia en los grupos LGBT, sin importar que no vuelvan realidad sus fantasías se me hace impensable que tal cosa pueda volverse aceptable. Pero por otro lado Minus 8 no lo trata de justificar ni normalizar, al contrario, se avergüenza de sí mismo y reconoce que participar en este tipo de comportamientos está mal. Por ello es que me parece horrible lo que trataron de hacer para cancelarlo. No hallaron cargos de abusos de menores o porte de pornografía infantil, hallaron una confesión sobre su problema. Por ello me molesta la cancel culture, el dibujar no es un crimen, y nadie puede ser juzgado por lo que piensen, sino por sus acciones. Y hasta el día de hoy Minus 8 no ha hecho nada que merezca esa caza de brujas que recibió. ¿Terminaste? Creo que sí. Bien, sigamos entonces. Posee una cuenta inactiva en Genta y Foundry y un par de cuentas en Pixif también inactivas. También contaba con la costumbre de subir sus animaciones a Seven Chan, lugar donde conocimos su trabajo por primera vez, fue por los tiempos cuando creó la animación de Mario Kart 8, ya la conocen, la que contó con la primera aparición de Shy Girl. Poseía una cuenta de Twitter, la cual, adivinaron, se encuentra actualmente baneada, y una cuenta de YouTube también baneada. Aunque no tienen que preocuparse, decidió volverse un usuario en Newgrounds donde comenzó a subir sus animaciones recientes y... También eliminó su cuenta. Vete a la... Actualmente se encuentra streameando, pero preferimos no decir el nombre de su cuenta ni el lugar en específico por miedo a que lo ataquen allí también y termine eliminando otra cuenta. Dicho eso, existen algunas cuentas en Twitter que suben el arte de Minus8 con su permiso al igual que algunos usuarios en YouTube. Pero tristemente no creo que haya alguna otra cuenta activa oficial de Minus8 de la cual tengamos conocimiento, y si alguno tiene conocimiento de una, le solicitamos que no lo divulgue para no empeorar su situación. Pero bueno, suficiente de política, ahora hablemos de sus trabajos más famosos. No todos pues ya se imaginarán la cantidad de obras que posee luego de haber estado por más de 12 años en Internet y no queremos hacer otro video de una hora. Podemos encontrar parodias con personajes de Animal Crossing, siendo la más famosa la de Anka. También está su parodia de Rhythm Heavy Fever, un juego de ritmo para la Wii. Por supuesto también la colección de animaciones de One-Up, las cuales cuentan con un montón de versiones con personajes como Perla de Steven Universe, la propia Shy Girl, Gumpa, entre otras. Además cuenta con varias animaciones sin contenido explícito como su versión de Beep, Beep, Amaship, de Lildeus Deus, en la cual añade un montón de referencias a ovejas de otras franquicias como su Totia, Katering, Happy Trifreds y Pokémon. Una animación de Deep Figures, ni me pregunten cómo funciona. Una de Hikaru y Akane de los juegos de Parodius, y una de Mighty Switch Force. Y pues, como no, su animación de las chicas fantasma de Pau Man. Y bien, para terminar diría algunas curiosidades, pero creo que ya las dijimos a lo largo del video, aunque creo que puedo decir un par que hayamos olvidado. Si bien él acepta ambos nombres, técnicamente es su mascota quien recibe el nombre de Minus8, creado durante sus primeros años en Deviantar. El origen del nombre, pues, es un c***. Además por algunas de sus animaciones y dibujos podría decirse que es bisexual, y es una persona muy inestable emocionalmente, pues si bien ya hemos mencionado que sus últimas cuentas fueron baneadas, muchas de las cuentas originales fueron cerradas por su propia persona por el hecho de que no gusta de la atención que posee, ya sea positiva o negativa. En ocasiones ha sido muy grosero con sus fans, mientras que en otras se arrepiente de todo lo que hace y dice que no quiere volver a dibujar. No soy psicólogo ni nada parecido, por lo que no tienen que hacerme mucho caso, pero parece ser alguien con trastorno bipolar o con trastorno límite de la personalidad por su manera de actuar tan extrema. Aunque durante los últimos años ha mejorado bastante su comportamiento y solo se ha metido en problemas últimamente por esa confesión que ya mencionamos. Aparte pueden encontrarlo de vez en cuando en 4chan, donde hay tanto fanáticos de su trabajo como haters. Clásico. Y eso sería todo, quisiera agradecer a Christopher Vega, quien fue la única persona en 8 años que me recomendó hablar de Minus 8, y a Yoshikage Yostar por recordarme de la existencia del video de Zone. Me despido, y no se acostumbren a videos regulares, a menos de que surja algo que capte mi atención no creo que suba video por un tiempo. Muchas gracias por ver y les deseo una feliz noche a todos. Adiós. Gracias por ver el video.